Cuando no voy a caer en los padres, ni el poder se te sube a la cabeza, ni el miedo no me da doblegarte, ni el miedo me merece tu decencia. Cuando eso no sea con tu esfuerzo, que te quede que no se haga de la vida y que pueda cristal en el universo, por la gracia de Dios, soy la policía.